Música Buenas, bienvenidos a otro vídeo aquí vengo con otra aplicación supuestamente para ganar dinero, pero que resulta de un timo total he estado muchísimo tiempo, he tenido muchísima paciencia, me he llegado a descargar juegos, me he tirado horas y nada, no siempre se puede ganar con estas y aquí mi paciencia infinita no ha tenido premio ahí os pondré por abajo en letras cuando empecé a jugar a esto y a qué fecha estamos hoy, porque ahora mismo no me acuerdo, pero vamos que esto ha sido un pitorreo me voy a ir aquí a las moneditas arriba a la izquierda, bueno es una página como cualquier otra, con su ruleta tal cual, el nombre es Clips Claps hay muchos blogs que pone que es scam, o sea que al menos cuando empecé a buscar información ya estaba prevenido pero quise confiar y no, esta vez como que no he llegado a pedir un montón de retiros ahí lo podéis ver el primero de 10 céntimos muy bonito pero los segundos el tercero y el cuarto el cuarto fue una recarga telefónica por probar los anteriores eran para Paypal pero nada todos rechazados diciendo que ha habido una actividad irregular luego pinchas para ver de qué va eso de la actividad regular y no te sale nada ni puedes contactar con ellos así que nada simplemente por si alguien aún se metiera en esta página con dudas pues que se le quiten las dudas y que no pierda tiempo con ella es increíble la de Timos que hay a través de los móviles con juegos de estos con aplicaciones de estas pero es que da igual lo que salga o sea da igual que te salga una chica que te salga un chico que sea joven que sea mayor que sea anciano los asiáticos se pasan 50.000 pueblos hay 50.000 aplicaciones de asiáticos no sé si serán coreanos japoneses o chinos o lo que sea pero es alucinante así que nada que cada uno va a ramplar lo que pueda sin importarle la ética la moral y si está pisando un escarabajo o si está pisando la cola de un gato y nada pa'lante e intentar evitar estas páginas porque es una pérdida de tiempo total vamos que es una pérdida